Voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Les voy a enviar al chat, el link, perdón. Por favor, no se pueden ir conectando. Este es el cajón de la sesión de presupuesto público que vimos en la primera mitad del lunes. Para poder hacer un repaso también de los postos que vimos el lunes. Les he enviado el link al chat y el fin también. ¿Nicaela llegando? ¿Pueden conectarse por favor? Ok, vamos a repasar las preguntas. A ver, primera pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El sistema nacional de presupuesto público es un sistema funcional del Estado? ¿Verdadero o falso? A ver, la respuesta es falso. Ok, vamos a explicar por qué. En la ley orgánica del poder ejecutivo existen dos sistemas. Sistemas funcionales y sistemas administrativos. El sistema de presupuesto público es un sistema administrativo. ¿Por qué? Porque los sistemas administrativos se encargan de administrar los recursos públicos del Estado. Los sistemas funcionales tienen otra función que está más relacionado a las políticas públicas. Entonces, no tenemos que olvidar que todos los sistemas que estamos estudiando en este curso son sistemas administrativos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el órgano rector del sistema nacional de presupuesto? ¿Cómo se llama el órgano rector del sistema nacional de presupuesto? ¿Cómo se llama el órgano rector del sistema nacional de presupuesto? El órgano más importante encargado de conducir todos los procesos del sistema administrativo es la dirección general de presupuesto público. Ese es el órgano rector del sistema. No lo olviden. Sigamos. ¿Cuál es el órgano rector del sistema que dice que el presupuesto se destina exclusivamente a la finalidad para la que fueron autorizados? ¿Cuál es el órgano rector del sistema nacional de presupuesto? ¿Cuál es el principio que habla de este concepto? ¿Recuerdan que estudiamos los principios? La especialidad cualitativa. Bueno, estudiamos como 15 principios, de repente no lo recuerden bien, pero para hacer énfasis en esta pregunta. La especialidad cualitativa te dice que se puede utilizar únicamente el dinero que ha sido designado para lo que ha sido designado, para la finalidad que ha sido designado. ¿Ok? No le podemos dar otro uso. Sigamos. ¿Cuál es el principio del sistema de presupuesto que dice todos los ingresos y gastos del sector público se sujetan a la ley de presupuesto? ¿Cuál es el principio del sistema de presupuesto que dice que todos los ingresos y gastos del sector público tienen obligatoriamente que ajustarse a los alcances de la ley de presupuesto? Sigamos. ¿Cuál es la etapa? ¿Se acuerdan que vimos que el proceso presupuestario tenía diversas etapas? ¿Cuál es la etapa del proceso en donde realizamos o las entidades realizan su propuesta de presupuesto? ¿Se acuerdan que es la primera etapa? ¿Cómo se llama la primera etapa del proceso presupuestario? ¿Se acuerdan que dijimos que hay una entidad que se encarga de presentar el anteproyecto para que la ley de presupuesto público se acuerdan que dijimos que hay una entidad que se encarga de presentar el anteproyecto para que la ley de presupuesto. ¿Se acuerdan que otra entidad lo debata y lo aprueba? ¿Esa entidad es el Congreso? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? El Congreso es el encargado de debatir y de aprobar el presupuesto público, pero no elabora el anteproyecto de la ley del presupuesto. Eso le corresponde a otra entidad. Ahora, el presidente de la República envía al Congreso el proyecto de la ley del presupuesto antes del 30 de agosto. ¿Se acuerdan que dijimos que hay dos momentos claves? 30 de agosto y noviembre. Entonces, ¿cuál es el plazo límite para que remita el proyecto de ley del Congreso? ¿30 de agosto? No, la respuesta es verdadera. El plazo máximo que se tiene es 30 de agosto. Otra pregunta. ¿El presupuesto del sector público tiene una vigencia bianual? ¿Verdadero o falso? ¿Bianual? Falso, ¿verdad? Falso, porque la vigencia del presupuesto del sector público es anual. Bueno, nos vamos a quedar acá estimados para poder pasar el siguiente examen de la segunda clase que vimos, ¿ok? Gracias a Cindy y a Yolanda por su participación. Ahorita les voy a enviar el cajón de la segunda evaluación que es para recordar lo que vimos en el curso de inversión pública. A ver, vamos a ver. A ver, los espero para poder jugar este cajón y recordar lo que vimos en la segunda sesión o el segundo tema de la clase de lunes, inversión pública. Ahorita les voy a enviar el cajón de la clase de lunes, inversión pública. Ahorita les voy a enviar el cajón de la clase de lunes, inversión pública. multianual y gestión de inversiones. ¿Cuál no es un principio? ¿Se acuerdan que hablamos que el sistema tiene principios? ¿Cuáles son esos principios, estimados alumnos? El principio que no corresponde es el cierre de brechas. El enfoque cualitativo, transparencia y vinculación, si son principios de este sistema. Sigamos. Segunda pregunta. ¿Cómo? Ah, ok. El órgano rector del sistema de programación o el sistema de inversión pública, ¿cómo se llama el órgano rector? ¿Cómo se llama el órgano rector de este sistema? Tienen cuatro opciones para escoger. Bueno, definitivamente la Dirección General de Presupuesto Público no, porque no tiene ninguna relación con este sistema, ¿verdad? Recuerden que este examen es sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, el órgano rector es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Casi todos los órganos rectores tienen nombres parecidos al nombre del sistema. ¿Cuál no es una fase o una etapa del ciclo de inversión pública? ¿Cuál no es una etapa del ciclo de inversión? ¿Se acuerdan que dijimos que el ciclo de inversión tiene cuatro etapas? ¿Cuál no es? Correcto, la revaluación por parte del MES no es una etapa. Excelente. ¿La fase de programación multianual de inversiones está a cargo de la unidad formuladora? ¿Se acuerdan que dijimos que la programación es la primera fase del ciclo de inversión y que está a cargo de una oficina, esa oficina es la unidad formuladora, seguro, verdadero o falso? Falso, ¿verdad? La unidad encargada o la oficina encargada de la primera fase es la oficina de programación multianual de inversiones. ¿La oficina de programación multianual es designada por el órgano resolutivo? ¿Se acuerdan que yo les dije que el órgano resolutivo es el gobernador, el alcalde, la persona que tiene el cargo principal en una entidad? ¿La oficina de programación la designen el alcalde, el gobernador? ¿Se acuerdan que lo dije la vez pasada? Correcto, verdadero, ¿verdad? Lo comenté la vez pasada. Sigamos. El gobierno regional no está obligado a publicar el diagnóstico de brechas. ¿Se acuerdan que dijimos que el primer documento que hay que hacer en la fase de clonificación es hacer un diagnóstico de brechas? ¿Está o no obligado a publicarlo a la institución? Correcto. No, esto es... El sector, el gobierno regional, sí está obligado a publicarlo. Ha habido un pequeño error, me disculpas. Ah, no, ¿verdad? Falso, es correcto, es correcto. Está obligado, ¿verdad? Por eso la pregunta es falsa, porque sí está obligado a publicar su diagnóstico. A ver. A ver, vamos a ver si recuerdan esta... Aunque mejor esta no, porque no hablamos de montos. Mejor una más suavecita. Las fichas técnicas o estudios de preinversión tienen una vigencia de 5 años a partir de que ha dado su viabilidad. ¿Verdad o no falso? ¿Se acuerdan que las fichas o los estudios de preinversión son, amigos, evaluaciones que se hacen para determinar si el proyecto es viable técnica y económicamente? No, estos estudios tienen una vigencia de 3 años. Si pasan 3 años y el proyecto no se ejecuta, entonces tiene que actualizarse o tiene que realizarse. Ok, hasta acá nos vamos a quedar para, en la primera parte de esta actividad, que era poder desarrollar las evaluaciones que quedaron pendientes. Y ahora vamos a tocar el tema de la clase del día de hoy. ¿Me confirma si es que ven mi pantalla, por favor? Ok. Sigue bien, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla o no? Sí, ¿verdad? Todavía no se logra visualizar las PPTs. A ver, dame un segundito. ¿Nada? A ver, voy a volver a ingresar. Sí, un segundo. No, no se logra visualizar. Y si mi pantalla no se puede compartir. A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, un agujito. Sí. Ay, no se puede ser el problema, Dios. Dame la opción para compartir, por favor. La pantalla no se puede compartir. A ver, te voy a pasar el archivo a ver si tú puedes compartirlo. No sé cuál será el problema. Sí, ya pasó. Yo lo compartí. A ver. No sé qué pasará, porque no se podrá compartir. Esto es algo raro. A ver, vamos a ver si se comparte una pantalla cualquiera. No, tampoco, ¿verdad? No veo que se comparta nada. Entonces, no es un tema solamente de esa. Ah, no, ahora sí. A ver, vamos a ver. Sí, ahora sí se logra visualizar su pantalla. Ya, entonces ya se arregla el problema, me parece. A ver, un segundito. Espérenme, espérenme. Sí. Ya, ahora sí. No sé cuál será el problema, chicos. No tengo ni idea de cuál fue el problema, pero ya se solucionó. OK. Entonces, hoy día vamos a ver un sistema administrativo súper interesante y vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para poder hacer ejemplos y entenderlo en base a eso que es el sistema de abastecimiento público. Entonces, vamos a por una revisión del concepto, ¿no? ¿Qué entendemos por abastecimiento? ¿Qué significa abastecer? ¿Qué ideas o nociones tienen previas de la palabra abastecimiento? A ver, vamos dando comentarios al chat, por favor. Abastecimiento. ¿Qué significa abastecimiento? ¿Qué implica abastecer? A ver, Exxon nos da una idea y nos dice brindar las cosas solicitadas, almacenar, excelente. Brindar las cosas solicitadas, o sea, requerir algo, excelente. Proveer, excelente. Cuando nosotros decimos que estamos en un proceso de abastecimiento es porque nos encontramos en una etapa o haciendo una actividad que nos va a permitir adquirir algo. Ahora, viene la pregunta, ¿adquirir qué? Bueno, en el Estado podemos adquirir bienes, servicios y obras. Entonces, toda institución pública necesita diferentes servicios, bienes y obras para poder operar. Por ejemplo, la RENIE. La RENIE brinda un servicio o brinda varios servicios, ¿cierto? Pero vamos a pensar en un servicio específico que es la emisión de DNI, ¿ya? Entonces, para que la RENIE pueda emitirte el DNI electrónico o el normal, tiene que tener insumos, ¿verdad? ¿Qué insumos utilizará la RENIE para brindarte a ti el DNI físico? ¿Qué insumos necesitará? A ver, pensemos. ¿Alguna vez han ido a la RENIE? ¿Qué insumos han visto? Aparte de computadoras, impresoras, televisores. ¿Qué otros insumos? Tarjetas, ¿verdad? Bueno, debe ser algún tipo de material especial sobre el cual ya se tienen las características que son necesarias. ¿Qué más tiene la RENIE? Ahora, ¿tú llevas las fotos o se toman las fotos ahí en la misma entidad? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Les toman fotos ahí los mismos servidores o ustedes llevan sus fotos tamaño carnet? ¿Qué más necesita la RENIE para brindar el servicio de DNI electrónico? Evidentemente, algún tipo de impresora industrial, ¿no? Cintas para impresora, correcto. Porque ese tipo de DNIs, obviamente que se produce a gran escala, se produce a gran cantidad, pero necesita, pues, una máquina especial, ¿verdad? Y esas máquinas, pues, tienen que tener un espacio físico para poder almacenarlas. Tienen que contratarse, obviamente, operadores, ¿no? Este, ¿qué más? Ese código de barras que tú tienes en el DNI, evidentemente, también lo imprime de una forma, ¿no? Entonces, la RENIE tiene varias sedes, ¿cierto? Tiene un montón de sedes. Cada sede tiene un local, ¿verdad? Tú vas a atenderte a un local. Ahora, ese local no siempre es propio, ¿no? A veces o muchas veces es alquilado, ¿verdad? Entonces, hay que pagar una renta por ese local. Ahora, ustedes, cuando han entrado a la oficina de la RENIE, se dan cuenta que hay un seguridad, ¿verdad? Hay un personal que porta un chaleco. Y ese personal suele ser de un tercero, ¿no? De una service, ¿verdad? Una persona particular. Ahora, ustedes han visto quiénes hacen la tarea de limpieza en la RENIE, en cualquier oficina de la RENIE, suelen ser terceros, ¿no? Personas que tienen una vestimenta azul, una vestimenta ploma, ¿no? Suelen tercerizarse el servicio de limpieza, el servicio de seguridad, el servicio de mantenimiento. Entonces, para que una institución, una de tantas entidades, brinde un servicio al público, necesita abastecerse de una serie de insumos, de servicios, para poder brindar oportunamente el objetivo o la meta que ellos tienen. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, estimados alumnos. Ahora, ¿qué tenemos que recordar del sistema? Bueno, el sistema es uno de los 11 sistemas administrativos que tiene el Estado, ¿verdad? Ya hemos dicho que son 11. Está regulado o nació a partir del decreto legislativo 1449 y entró en vigencia a partir del año 2018. O sea, hace aproximadamente unos 6 años, ¿verdad? Entonces, este sistema está compuesto por la Dirección General de Abastecimiento, la OCE, o también conocido como el órgano supervisor de contrataciones con el Estado, la Central de Compras Públicas y las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público. No se preocupen que ahora, en un rato, vamos a repasar y a entender qué son y qué funciones cumple cada una de estas entidades. Ahora, como todo sistema administrativo, recuerden que todo sistema administrativo tiene principios y cada sistema administrativo tiene un órgano rector. Entonces, en el PPT que se está compartiendo ahorita en pantalla, ¿qué podemos ver? Los principios que rigen el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Vamos a repasar algunos de ellos. Economía. La pregunta es, ¿el Estado tiene recursos para derrochar y comprar el televisor más caro, último modelo, de la más alta gama, o tienen que ser eficientes en el gasto del recurso público? ¿Qué opinamos al chat? Gracias. Ok, a ver, vamos a ver algunos comentarios en el chat. ¿Quién dice el chat? El chat dice, tiene que ser eficiente, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros gastamos nuestro propio dinero, pues nos podemos comprar el celular último modelo, el iPhone 16 Pro Max, bueno, es una decisión personal, ¿verdad? Ya luego tú tendrás que dar cuentas con tu presupuesto, con tu tarjeta, porque son finanzas personales. Pero las finanzas públicas no funcionan así, ¿verdad? Las finanzas públicas tienen otra lógica, tienen otro razonamiento, ¿no? Entonces, los recursos públicos son escasos, y como son escasos tenemos que utilizarlos utilizarlos de una forma racional, de una forma ahorrativa, ¿no? Entonces, tenemos que comprar o adquirir lo estrictamente necesario con las características estrictamente necesarias para que cumpla su función. Ni más ni menos. Eso no quiere decir que el Estado está en la obligación de comprar lo más barato, no va por ahí la lógica de este principio, sino que tenemos que adquirir aquellos servicios, bienes y obras de acuerdo a la función que van a realizar y que estos equipos o estos servicios cumplan con esas funciones y sirvan para la prestación de esa actividad, pero que no se derroche presupuesto o no se derroche dinero en esa compra, sino que se ajuste lo necesario, ¿correcto? ¿Qué más? Que estos principios, o uno de estos principios, nos dice que el abastecimiento público tiene que ser eficaz, ¿verdad? Es decir, que tú tienes que adquirirlo en un proceso, pues, evidentemente dentro de un plazo razonable y que esto que tú vas a adquirir, pues, realmente ayude o coayude al cumplimiento de las metas institucionales. El tercer principio, vean ustedes, es importante porque es el principio de la eficiencia, el principio, perdón, de la eficiencia, ¿verdad? Tenemos que emplear los medios necesarios buscando siempre el máximo rendimiento de aquello que vamos a adquirir. Y, ojo, miren ustedes el cuarto principio, oportunidad. ¿Qué quiere decir oportunidad? Que no solamente es importante adquirir aquello que necesitamos, sino hacerlo dentro de un plazo que sea oportuno. Porque hay ciertas cosas que ya no nos sirven de igual manera cuando es pasado de tiempo. Vamos a pensar en un ejemplo. Vamos a pensar en migraciones. Migraciones que nos expidan nosotros, los ciudadanos, pasaportes, ¿verdad? Renovación, este, pasaporte de emergencia, bueno, sus distintas variedades. Para que te den el pasaporte tienen que haber insumos, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes lo tienen, pues, es como una cartilla, ¿no? Un pequeño cuadernito que tiene diversas hojas embretadas, donde están tus datos personales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si el administrador de migraciones no requiere con tiempo el número suficiente de materiales para abastecer a las diversas oficinas de migraciones a nivel nacional? ¿Se imaginarían el caos que sería eso? ¿Qué pasa si uno oficina no tiene los materiales para proveer el pasaporte? Entonces, ¿qué pasa si uno oficina no tiene los materiales para proveer el pasaporte? No los emite. ¿Y qué pasa si no emiten pasaportes? Hay países que para viajar te piden y te obligan a presentar el pasaporte, ¿verdad? Entonces, estarías afectando un derecho ciudadano de miles y miles de personas. ¿Se imaginan la responsabilidad funcional que va a tener ese funcionario que se olvidó de requerirlo oportunamente? Entonces, no solamente, estimados alumnos, es requerirlo, sino tener claro los plazos y hacerlo en el plazo correcto. Porque, a ver, ¿alguno de ustedes trabaja en alguna entidad del Estado? ¿Alguno? No importa, cualquiera. ¿Alguno trabaja en alguna entidad del Estado, algún alumno? ¿No? ¿No? Bueno, me voy a utilizar yo como ejemplo, ¿ok? Y les digo un poquito cómo funciona por dentro para que ustedes lo sepan. Los procesos en el Estado, logísticos, administrativos, todos aquellos que se puedan imaginar, son el doble o el triple de leitos que en una entidad privada. Entonces, si tú no sabes los plazos que te demoran y la etapa del proceso, estás liquidado, estás muerto en la gestión pública, ¿ok? A veces es un poco difícil lidiar con esa tortuga tan lenta porque tú quieres ir a un ritmo y la administración te dice, no, yo tengo estos procesos y tengo esa metodología, entonces no vas como tú quieres. Y eso puede ser un poco frustrante, ¿ok? Si para mí, que yo no estoy trabajando en un área logística, ni de abastecimiento, ni de administración, yo he visto a lo largo de mis años, de los años de experiencia, cómo el Estado funciona bastante lento. Olga, tú trabajas en una entidad del Estado, ¿verdad? Puedes confirmar mi teoría que no hay difíciles excepciones, ¿no? Que todos los procedimientos dentro del Estado son lentos. De abastecimiento, logísticos, de requerimientos, de trámites, de derivaciones, todo funciona siempre más lento que en el ámbito privado. Pueden haber entidades, pues, que sean más expeditivas, que tengan más personal. Pueden haber, sí, excepciones, pero el ritmo de trámite dentro de una entidad estatal es bastante lento. Desde el requerimiento hasta el pago. Entonces, todos aquellos que trabajamos o que proveemos al Estado, tenemos que considerar esos platos. Y más aún, si tú trabajas en un área vinculada al abastecimiento, es fundamental que tengas tu cadena de abastecimiento súper clara, porque si no lo tienes, por ahí vas a empezar a fallar, ¿ok? ¿Qué más? La predictibilidad, ¿no? Bueno, camas hablan sobre que los procedimientos, las normas, tienen que ser conocidas por todos los actores para que no hayan sorpresas de último momento, ¿no? O sea, no me estés cambiando las reglas de juego de último momento, porque eso podría perjudicar o podría beneficiar a alguna parte, ¿verdad? La transparencia, que ya lo sabemos, ¿no? Siempre que manejemos o tengamos alguna responsabilidad con recursos públicos, siempre hay que ser muy cautelosos, muy honestos, ¿verdad? Muy transparentes, ¿no? No solamente por nosotros, sino también por aquellas personas con las que trabajamos, en general, porque el dinero público es un dinero de todos, ¿no? Tanto mío como tuyo, entonces tenemos siempre que procurar que sea bien ejecutado, bien gastado. Ahora, ¿cómo se llama el órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento? Se llama Dirección General de Abastecimiento Público. ¿Ven ustedes cómo el nombre del órgano rector se parece mucho al nombre del sistema? Eso ocurre casi en la mayoría de sistemas administrativos. Entonces, ya les he comentado anteriormente, ¿verdad?, que los órganos rectores de los sistemas administrativos tienen similares funciones, pero cada uno en su especialidad, cada uno en su área correspondiente. En el caso de la Dirección General de Abastecimiento Público, Primero, lo más importante es que la máxima autoridad es el órgano más importante del Sistema Nacional de Abastecimiento. Recordar también que es un órgano normativo, porque ellos aprueban la normativa que regula el sistema de abastecimiento público, emiten directivas, conducen el sistema, programan la gestión de actividades que componen el sistema de abastecimiento público. Ahora, la parte más importante de la clase de hoy día, estimados, el corazón de la clase es entender cuáles son las etapas y cómo funciona la cadena de abastecimiento público. ¿Cuál es la cadena de abastecimiento público o qué es? Es un conjunto de actividades. Una cadena tiene una serie de actividades, una serie de actividades que... Inicia con la programación y termina con la administración. Con qué objetivo, con el objetivo de proveer bienes, servicios y obras a las instituciones del Estado. Entonces, la cadena de abastecimiento tiene tres etapas o tres componentes. Programación multianual de bienes, servicios y obras, gestión de adquisiciones y administración de bienes. Cuando les pregunten cuántas etapas o cuántos componentes tienen la cadena de abastecimiento, diremos que tres, ¿verdad? Ahora, vamos a revisar cada una de ellas. La primera etapa o el primer componente que, como ustedes ven, se repite en varios sistemas administrativos, es la programación multianual. A ver, ya lo hemos dicho en otras clases, alumnos, al chat, ¿qué es la programación multianual? ¿Qué es la programación multianual? Ideas de clases anteriores. A ver, vamos a leer algunos comentarios. Nos dice Yolanda que es programar las necesidades. Exactamente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de programación multianual, primero tenemos que decir que es una programación en un horizonte de tres años, ¿no? De ahí la palabra multianual. Entonces, programar, ¿qué significa? Planificar, identificar necesidades, calcular o aproximar costos, ¿no? Para yo saber exactamente qué necesito, cuánto necesito y cuánto me cuesta lo que yo necesito. Bueno, Víctor nos dice, es una proyección de trabajo para tres años, ¿correcto? Es un trabajo que toma meses, no toma días ni semanas, toma meses. Planificar de aquí a tres años qué voy a necesitar, cuánto voy a necesitar y cuánto cuesta lo que yo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque en base a mis necesidades también tengo que alinear mi presupuesto, ¿verdad? Yo no voy a necesitar cien mil soles en un abastecimiento y voy a colocar en mi presupuesto cincuenta mil anual, ¿no? Porque no hay una lógica, ¿verdad? Yo tengo que pedir los recursos que me permitan adquirir o contar con el medio económico para poder justificar, pagar eso que necesito para poder operar, ¿verdad? Ahora bien, analicemos lo que dice el PPT. La programación multianual es un proceso a través del cual identificamos, cuantificamos, valorizamos las necesidades por un año, no, ¿verdad? Por un periodo de tres años, con la intención de qué, cuál es mi objetivo cuando yo programo anticipadamente, cuando yo planifico anticipadamente, con la intención de qué, de prever, ¿verdad? De anticiparme, de poder calcular cada paso del funcionamiento de la entidad siempre pensando en el futuro, siempre pensando en qué pasará, en que yo necesito estar completamente seguro de, o completamente abastecido ante una futura sucesión de hechos o de años, ¿verdad? Y cómo yo programo, licenciada, ¿cómo yo programo? Bueno, el documento a través del cual se va a plasmar mi planificación se llama cuadro anual o cuadro, perdón, multianual de necesidades, ¿verdad? Ahora, para yo poder programar multianualmente mis bienes, mis servicios y mis obras, yo tengo que seguir un proceso que tiene tres fases. El primer proceso va a ser identificar, ¿identificar qué, licenciada? Mis necesidades. ¿Qué necesito yo para operar los próximos tres años? Bueno, yo, este, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Bueno, yo necesito primero tener un local para atender, ¿verdad? Y como el local no es mío, yo no tengo local propio, tengo que alquilar, ¿no? Tengo que alquilar, primero tengo que, pues, proyectar un contrato de arrendamiento, ¿no? Que usualmente en las entidades, pues, suele ser de un año o de dos años, ¿verdad? Entonces, hay que estimar cuánto yo, digamos, por el área de local, yo estoy pagando 5.000 soles, 10.000 soles más IGB, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer una proyección. Si yo pago 10.000 soles anualmente, necesito 120.000 soles para cubrir concepto de arrendamiento, ¿no? Pero de repente mi contrato, porque hay contratos que funcionan así, tienen cláusulas que dicen que cada año se va incrementando 3% o 5% el monto acordado de alquiler, por inflación, por cualquier fenómeno o justificación que sea. Entonces, yo tengo que analizar cuál es mi contrato, ¿no? ¿Cuáles son los términos de ese contrato? Y cuál va a ser mi proyección al futuro, porque si son contratos largos, estas cositas están previstas, ¿no? Estas cosas están contempladas en algún artículo, alguna cláusula de ese contrato. Ahora, ¿pero yo necesitaré solamente local para poder operar? No, ¿verdad? Ahora, vamos a pensar de repente en la Zunafil. Ok, la Zunafil. Ese local tiene que pagar mantenimiento, tiene que pagar agua, luz, internet, ¿verdad? Yo tengo que poner routers, amplificadores, tengo que celebrar un contrato con una entidad o tengo que convocar un concurso a una entidad prestadora de servicios de internet para que me provea de internet a toda o al edificio central de la Zunafil, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué utilizan los inspectores de la Zunafil para ser identificados, que les provee la entidad? Ahora, ¿cuándo ustedes han visto a un inspector de la Zunafil, el inspector va con su camisa de calle o va con una camisa institucional, este, con un chaleco? ¿Cómo han visto ustedes a un inspector de Zunafil? ¿Alguna vez han visto alguno? Chaleco, ¿verdad? Chaleco rojos. ¿Qué más usan? ¿Qué más usan, estimados alumnos? Fotochecks, ¿verdad? Fotochecks institucionales. Ahora le ponen hasta QR, creo. Algunos inspectores utilizan la, este, tablets, ¿verdad? No sé si lo han visto. Donde tienen el sistema integrado y pueden monitorear las multas que han sido asignadas. Te pueden buscar en el sistema, en pocas palabras, ¿no? Un inspector de Zunafil usa camisas institucionales, ¿verdad? Usa ropa institucional porque son gente que está en campo, ¿no? O que hace inspecciones en campo, ¿no? Entonces, eso también hay que preverlo, ¿verdad? Ahora, este, este local donde funciona la Zunafil, pues, tiene que tener un servicio de seguridad, un servicio de limpieza. Ahora, hay que, no todas las entidades, pero hay algunas entidades que sí brindan computadoras o laptops a sus, a los servidores. No todos, no todos. Y va a depender qué servidores, ¿verdad? Porque si tú eres un 728 o si tú eres un cárcel determinado, tienes más estabilidad, entonces, por ende, puedes acceder a uno. Me acuerdo que en alguna entidad que yo trabajé me dieron un celular. Estoy hablando del año 2020. Y era, bueno, en ese momento, pues, este, el avance tecnológico no era tan grande, pero me acuerdo que me dieron un celular, bueno, era moderno, sí, era inteligente. Y la idea era que yo lo utilizara, pues, para el ámbito del trabajo, ¿verdad? O sea, de ese celular que tú puedes apagar los fines de semana, porque a veces cuando tú usas tu celular personal para trabajo, es un poquito difícil desconectarte. O también es muy fácil que consigan tu número y a veces te llamen a horas no apropiadas. Bueno, es parte del trabajo. Yo me acostumbré, o yo estoy acostumbrada, porque como yo trabajo mucho con personas, autoridades, viendo temas sociales, a veces es inevitable desconectarme. O sea, es imposible desconectarme o imposible no estar al pendiente del teléfono tarde, mañana, noche, madrugada, feriado, domingo, porque es parte de mi trabajo, ¿ok? Pero pasa que algunos no, algunos tienen dos celulares, ¿no? El institucional y tu celular, pues, muy personal, ¿verdad? Ese institucional, cuando tú asumes un cargo, te lo entregan, ¿no? Tienes que firmar un cargo y tú tienes que devolverlo en las mismas condiciones en las que te lo dieron. Reseteado, tienes que cuidarlo, ¿no? Es que si te roban no pasa nada, ¿no? No, tampoco es así. Entonces, pasa que algunas entidades adquieren celulares para sus funcionarios, laptops, impresoras, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene que comprar plotters, ¿verdad? Para poder imprimir planos grandes, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que yo he identificado, perdón, qué necesito, tengo que valorizarlo, tengo que cuantificarlo, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? El local tendrá un costo, los chalecos. ¿Cuánto cuesta un chaleco en el mercado? Bueno, un chaleco en el mercado costará, pues, 40 soles. Pero tú no vas a mandar a hacer un chaleco en el chaleco, vas a mandar a hacer mil, dos mil, tres mil. Entonces, al por mayor, pues, tiene otro costo, ¿verdad? Ahora, las camisas, ¿no? ¿Cuántas necesitas? Necesito, yo proyecto que para el próximo año necesito cinco mil camisas para distribuirlo en todo el Perú. Entonces, tienes que calcular cuánto costará una camisa en el precio del mercado. Bueno, 25 soles, ¿no? Por cinco mil ya tú vas a acabar tus cuentas, ¿no? Cuánto te suma y cuántos proyectos gastar. Ahora, una vez que tú has hecho un trabajo arduo, porque no es un trabajo fácil, de identificar tus necesidades, tú necesitas, pues, priorizarlo, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, los recursos del Estado no son infinitos, no son inacabables, ¿no? Y tú puedes tener muchas necesidades, pero quizás no tienes el presupuesto o sabes que no es, ya es un poquito fuera de lo lógico entrar al apartado de incorporar cosas que sabes que no te van alcanzando. Entonces, tienes que empezar a priorizar, ¿verdad? Empezar a priorizar a través de algunos criterios, ¿no? Qué cosas son más importantes que otras para poder colocarlas en un orden de prelación específico. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que la programación multianual se plasmaba en un documento? ¿Cómo se llama ese documento? Que se les acabo de decir hace un momento al chat, por favor. ¿Cómo se llama, estimados, el documento a través del cual se plasma la programación multianual de necesidades de cualquier entidad? Lo dijimos, lo dijimos hace un ratito. Correcto. Cuadro multianual de necesidades, Yolanda. Cuadro multianual de necesidades. Ok. Entonces, una vez que yo he realizado esta programación, yo tengo que actualizar el cuadro multianual de necesidades. Y no solamente actualizarlo, sino el cuadro. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Pero el cuadro multianual de necesidades es un documento que tiene que ser aprobado, ¿correcto? O una resolución, ¿no? Esa resolución lo tiene que firmar el máximo funcionario de la entidad. Por ejemplo, en el caso de un gobierno regional, el gobernador lo tiene que firmar. En el caso de una municipalidad, el alcalde lo tiene que firmar. En el caso de la zona AFIL, ¿quién firmará el cuadro multianual de necesidades en la zona AFIL? ¿Cómo se llama el cargo más importante en la zona AFIL? ¿Cómo se llama alumnos? Superintendente, ¿verdad? Superintendente. Porque la zona AFIL es la superintendencia de fiscalización laboral. Y el máximo cargo es el superintendente. Entonces, él tiene que firmar el cuadro multianual de necesidades. Ahora, el cuadro multianual de necesidades, básicamente, pues es el producto final de la fase de programación multianual. Ya sabemos que es para un periodo de tres años, ¿verdad? ¿Quién lo aprueba? El titular de la entidad. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Y se publica. Es un documento público, alumno. Es un documento público que debe estar en la página web sí o sí, de forma obligatoria, de las entidades. Vamos a ver un cuadro multianual de necesidades para que lo podamos revisar cómo es, cómo funciona. A ver, déjenme buscar el documento un segundito acá para poder mostrárselos. ¿Hasta acá todo claro? ¿Se entiende? ¿Estoy siendo clara? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, vamos a ver el cuadro multianual de necesidades de una institución. ¿Dónde lo encontramos? En internet, ¿verdad? Porque es un documento público. Es un documento que están obligados a publicar en su portal web. ¿Cómo es un cuadro multianual de necesidades, licenciada? Bueno, así como el que ustedes ven ahorita en la pantalla. Este cuadro multianual de necesidades, digamos, que tiene una estructura como la que ustedes ven. Acá no se ve bien porque lo han escaneado, pero por ejemplo, ¿no? Para el item de capacitaciones a los pobladores rurales necesitan termómetros de mercurio, termómetros de mercurio, 500 termómetros de mercurio. Necesitan instrumental, accesorios médicos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos o las necesidades que identificamos, tenemos que organizarlos de acuerdo a las áreas, a los sectores, ¿verdad? A los programas que tiene a cargo la entidad. ¿Quién necesita? El programa de conservación y recuperación, combustibles, lubricantes, ¿verdad? Repuestos, papelería, bolígrafos. Miren, hasta bolígrafos, ¿no? Hasta bolígrafos. ¿Cuántos bolígrafos? 5,000 bolígrafos. ¿Cuánto cuesta cada bolígrafo? 0,93 céntimos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale comprar a mí 5,000 bolígrafos? 4,600 soles. Entonces, este trabajo, esta tarea, la tenemos que realizar. Y como ustedes ven, no es un trabajo sencillo, ¿verdad? Es un trabajo en el que tenemos que involucrar prácticamente a todas las áreas de la entidad para que vean y ha sido un trabajo de identificación. Por ejemplo, alcohol, ¿no? ¿Cuánto necesitamos de alcohol? Necesitamos 17,000 litros, ¿no? Entonces, tiene un precio unitario y un precio total, ¿verdad? Movilidad, mantenimiento preventivo de los vehículos, ¿verdad? SOAT, ¿no? SOAT de los vehículos. ¿Qué más tenemos? Servicio de asesoría legal, ¿no? Es locaciones de servicio para apoyo administrativo, aseo, limpieza, tocador. Materiales, viáticos, asignaciones, ¿no? Como ustedes ven acá, muchas locaciones de servicio, ¿no? Papelería, recarga de extintores. Entonces, como ustedes ven, miren, ¿cuántos folios tiene? 162 folios, ¿no? Entonces, este cuadro anual o cuadro, perdón, multianual de necesidades tiene el desagregado de qué necesitan, cuánto necesitan y cuánto cuesta eso que necesitan. Ese es el resumen de cuadro multianual de necesidades. Ah, ¿no se ve? ¿No se vio la pantalla? ¿Seguros? A ver, lo voy a volver a compartir. ¿Ya lo ven ahí? Ya se logra visualizar, licencia. Ay, disculpenme, no, como se ve en la otra pantalla, no habéis un comentario, pero luego lo comentar, miren. Ustedes ven acá el cuadro multianual de necesidades. Este es el cuadro multianual de necesidades del gobierno regional de la Mayeki. ¿Dónde lo encuentra? En internet. ¿Por qué es un documento privado o es un documento público? Un documento público, ¿verdad? Que están obligados a publicar, están obligados a compartir. Entonces, el cuadro multianual de necesidades responde a tres preguntas. ¿Qué necesitan? ¿Cuánto necesitan? ¿Y cuánto cuesta lo que necesitan? Esto que necesitan, que pueden ser bienes, servicios u obras, se organiza por ítems de acuerdo al sector, de acuerdo al programa, ¿verdad? Y puede ir desde combustible, lubricante, repuesto, papelería, mouse, ¿no? Hasta servicio de contratación de personas, esteliáticos, alcohol etílico, ¿no? SOAT, mantenimiento preventivo. Vengan acá ustedes, locación de servicios, apoyo administrativo, pasajes, aseo, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ser muy, muy, muy específicos y tenemos que organizarlo. Por ejemplo, por ejemplo, acá vamos a elegir un ítel, ¿ya? Para hacer el ejemplo. A ver. Yo necesito, yo necesito... Acá ponen suscripción mensual a revista Gaceta Jurídica. Primera vez que veo eso, pero bueno. Suscripción mensual, ¿cuánto cuesta? 9.000 soles o 9 soles. A ver, vamos a ver cómo está expresado esto. Está expresado, no se ve tan bien, pero está expresado en soles. El valor unitario, el valor unitario, sí, parece que es 1.000. Bueno, la cosa es que está costando 9.000 soles. La suscripción mensual, me imagino que por el periodo de... El periodo es establecido en 9.000 soles. Recarga de extintores. Mouse, óptico. ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántos mouse? Necesitan 96 mouse. ¿Cuánto cuesta cada mouse? 60 soles. ¿Cuánto necesito yo? 5.760 soles. Miren el tamaño de este cuadro multianual. 162 socas, o sea, y es una entidad no tan grande, ¿ah? Imagínense un ministerio, ¿no? ¿Cuál es? Ahora, la pregunta, licenciada, ¿se puede modificar el cuadro multianual? Por supuesto que se puede modificar, pero se modifica siempre con la resolución, con la aprobación del titular de la entidad. O sea, para modificar este cuadro, tiene que sacar una resolución en el cual autorice la modificación 1, la modificación 2 o la modificación 10 del cuadro multianual de necesidades para añadir o retirar o cambiar algún ítem de acuerdo al contexto, ¿no? A la realidad de la entidad. ¿Hasta acá todo claro? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver a un componente del sistema que es el catálogo único de bienes y servicios. En el PPT ustedes pueden ingresar al catálogo único de bienes y servicios. Vamos a actualizarlo acá porque a veces actualizándolos. Ok, ustedes pueden ingresar acá al catálogo único de bienes y servicios. Entonces, este catálogo de bienes y servicios, lo que tiene, pues, es un documento de Excel que pueden descargar. Ahora vamos a descargarlo ya. Yo tengo descargado por acá, pero no sé dónde está. A ver, déjame compartirlo porque a veces se comparte solamente una. Ya. ¿Sí lo ven, no? Creo que sí, porque yo sí lo estoy viendo acá en mi otro dispositivo. Bueno. Lo que ustedes ven acá es un catálogo único de bienes, servicios y obras. Estos catálogos se encuentran actualización permanente, ¿correcto? O sea, no es que hay un catálogo por año, no. Eso se mantiene en constante actualización. ¿Qué es un catálogo? Bueno, un catálogo es un documento, ¿verdad? A través del cual se ofertan bienes, servicios y obras. ¿Quiénes lo ofertan? Diferentes proveedores. Es cuando tú vas, por ejemplo, a comprar algún producto y te dicen, mira, los modelos los tenemos en el siguiente catálogo, ¿no? Tú elige, pregunta, consulta, ¿no? Igualito sucede en el abastecimiento con un catálogo de bienes, servicios y obras. Tenemos desde animales, ¿verdad? Acá hay animalitos. Servicios también tenemos. Servicio de tejido. Servicio de elaboración de estudio paleoceanográfico. Servicio de datos biológicos, servicio de limpieza de canal, servicio de poda de árboles, servicio de plantaciones de árboles. Entonces, los proveedores pueden ofertar sus bienes, sus servicios y obras dentro de un documento que se llama catálogo de bienes, servicios y obras, ¿ok? Tenemos un montón. Acá también tenemos obras, ¿verdad? Construcción de casa, construcción de departamentos, ampliación de albergue, construcción para oficinas, construcción de complejo policial, consultoría de obras también tenemos, elaboración del expediente técnico, supervisión de obra. Entonces, si algo necesitamos, podemos consultar, me refiero a las entidades, ¿verdad? Nosotros no como personas naturales. Este catálogo de bienes, servicios y obras. Les mostraba como ejemplo. Ahora, sigamos en lo que estábamos. Ya, a ver, estábamos en el PPP. Se quedó el PPP, a ver, deja de compartir. Este Google emite, como quiere funcionar, funciona y no se pierda. Ya, entonces, estábamos acá en el catálogo de bienes, servicios y obras. Ahí. Ok, luego tenemos otra actividad, que es el Registro Nacional de Proveedores. ¿Quién tiene de los presentes Registro Nacional de Proveedores? Para que nos cuente qué es y para qué sirve. ¿Alguien acá que tenga Registro Nacional de Proveedores? Que sepa qué es, que nos quiera compartir, por favor. ¿Alguien, alguna más caritativa? ¿Nadie? ¿Nadie tiene RNP? Ya, bueno. Cuando las personas o empresas quieren brindar un bien o un servicio al Estado, vamos a pensar un ingeniero que quiere brindar una consultoría al Estado, ¿ok? Porque van a ser un experiente técnico y él quiere brindar su servicio profesional. Cuando tú quieres participar como proveedor del Estado para brindar un bien o un servicio, seas persona natural o persona jurídica, o sea, seas una persona o una empresa, tienes que tramitar tu Registro Nacional de Proveedores. Sin eso no puedes proveer bienes o servicio, ¿no? Entonces, básicamente es una información de a qué te dedicas, ¿verdad? Cuál es el tipo de servicio de bien que vas a ofertar, que no esté sancionado, porque si tienes sanción, pues, te inhabilitan tu RNP. Pagas un derecho, yo lo pagué hace años, no sé cuánto estará ahorita, habría que averiguar, pero creo que esta vez sea como 170 o 180 soles. Y después de un par de días, porque tienes que hacer un trámite, ya te habilitan. No es inmediato, ¿ok? No es de hoy día para mañana, no. Entonces, siempre que tú tengas, que quieras proveer un servicio o un bien, tienes que tener dos cosas así claras. Tu Registro Nacional de Proveedores y tu RUC activo y habido, si eres una persona natural sin negocio, ¿ok? Entonces, si algún día ustedes quieren brindarle un servicio al Estado, sea un servicio profesional o venderles un bien, tienen que tramitar con antelación el Registro Nacional de Proveedores, que te identifica o te faculta a ti a poder proveer el bien. Licenciada, ¿yo puedo brindar un servicio si no tengo RMP? No. ¿Yo puedo brindar un servicio si no tengo RUC? Tampoco. Son requisitos obligatorios, ¿ok? Ahora, ya estudiamos la primera parte que es la fase de programar, la programación multianual. ¿Cuál es la segunda fase dentro de la cadena de abastecimiento? La gestión de adquisiciones. ¿Qué es la parte, digamos, más importante? Porque en esa parte tú ya vas, tú que ya sabes qué necesitas, vas a iniciar el proceso de adquirirlo, comprarlo, ¿verdad? Obviamente que va a haber diferencias dependiendo de qué es lo que quieras comprar o adquirir, cuánto cueste y si es un bien, es un servicio o si es una obra, porque tiene diferente procedimiento, ¿correcto? Entonces, existen formas o modalidades para adquirir el bien, servicio y la obra, ¿verdad? Puedes convocar a un concurso público, puedes comprarlo del catálogo directamente, puedes tener una adjudicación simplificada. Existen muchas modalidades que en un ratito lo vamos a ver. Pero el resumen de esta etapa es el procedimiento a través del cual yo voy a adquirir ese bien, ese servicio o esa obra. Ahora, una vez que yo vamos a pensar que la Zonafil ya adquirió 10,000 chalecos y 10,000 camisas, ya lo contrató, ya firmó o emitió la orden del servicio, o en este caso, al tratarse de bienes, no sería una orden de servicio, sino una orden de compra, pero bueno, ya el proveedor dentro del plazo le ha comunicado que tiene listo los 10,000 chalecos y las 10,000 camisas, ¿no? Para que te entregue ese bien, ¿no? Hay todo un procedimiento. Primero que ese bien tiene que ingresar a la entidad. ¿Cómo ingresa? Siempre por almacén, ¿no? Ahora, cuando ingresa ese bien, hay un jefe de almacén o hay una persona encargada de almacén que tiene que revisar esos bienes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo he pedido 5,000 camisas manga corta y 5,000 camisas manga larga y el día de la entrega me presentan bien? Todas de manga larga, las 10,000 de manga larga. Pregunta, ¿yo lo voy a observar o no lo voy a observar? Porque lo que me entregan tiene que ir conforme la especificación técnica. Si es blanca, me lo tienen que entregar blanca. Si es manga larga, me tienen que entregar manga larga. Si yo pedí 20% talla S, yo pedí 30% talla M y el resto talla L, me lo tienen que entregar conforme yo lo pedí. Si yo o si el proveedor me ingresa una carga que no cumple y yo lo acepto, yo le doy la conformidad, ¿para quién será la responsabilidad? ¿Para el proveedor o para quien aceptó ese bien sin haber estado sujeto a las características técnicas? O a las especificaciones, perdón. Al que aceptó le va a caer, ¿verdad? Le va a caer la contraloría o le va a caer el órgano de control. Correcto, ¿verdad? La responsabilidad cuando uno, por ejemplo, vamos a pensar que la oficina de asesoría jurídica fue la que requirió 50 camisas, ¿no? Entonces, quien los requirió tiene que dar su conformidad. Y la conformidad, tú no la das de palabra, tú no la das por correo, no señor. Tú la das por un documento. Tienes que estampar tu firma en un documento que se acompañe de un informe en la que tú digas que después de haber hecho un trabajo de verificación, cumple con todo. O si no cumple, ¿no? Que se ha observado por tales y tales motivos y que se le ha dado un plazo al proveedor para levantar esas observaciones, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, bueno, yo les he dado el ejemplo, pues, de un bien como chalecos y camisas, pero podríamos estar hablando de laptops, de televisores, de camionetas, de patrulleros, ¿no? Que no valen lo que vale un chaleco. O sea, me entienden a la responsabilidad del monto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y ser súper específicos, porque al final la responsabilidad no va a ser del proveedor. Va a ser de quien lo aceptó y de que dio la conformidad, pese a que no cumplía con lo que se necesitaba, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ahora, una vez que los bienes ingresen por almacén, porque siempre, sí o sí, el proveedor no te lo entrega a ti en la mano, no te toca a ti en la puerta, no. Todos ingresan por almacén para su registro. Tiene que distribuirse, ¿ok? Tiene que distribuirse. ¿Por qué? Porque de repente esas 10.000 camisas, ¿serán solamente para Lima? No, ¿verdad? Tienen que irse a otras entidades, a las oficinas en Lambayeque, en la libertad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a llegar esas camisas allá? O sea, he preveído, he previsto a través de qué agencia de courier lo voy a enviar, ¿cuánto me va a costar ese courier? ¿Quién va a asumir ese pago? ¿Lo he previsto? Si no lo he previsto, ¿cómo yo mando mil chalecos a Puno, no? ¿Cómo lo mando? ¿A través de qué agencia? ¿Cuántos días se van a demorar? ¿Quién me lo va a reseccionar? Entonces, tenemos que siempre ser muy cuidadosos y previsorios con ese tema, ¿correcto? Ahora, vamos a pensar que no son chalecos, sino que son impresoras. Yo he comprado 5 impresoras, pero de las impresoras grandes, ¿no? No de las impresoras pequeñas, ¿no? De las impresoras así pro. Pero, ¿las impresoras necesitan mantenimiento o solitas se arreglan? ¿Mantenimiento preventivo? ¿Cada cuánto necesitarán mantenimiento preventivo impresoras? Impresoras grandes, ¿ah? Ojo. 6 meses, ¿verdad? Porque imagínense que una entidad se manure la impresora, pues, detiene todo el procedimiento, ¿no? Bueno, pueden ser 6 meses, puede ser un año, ¿verdad? Ahora, ese mantenimiento te cuesta, tiene un costo, no es gratis, ¿verdad? Ahora, ese mantenimiento, a veces vienen los técnicos, tienes que solicitarlo, cotizarlo, pagarlo y después lo hacen, ¿no? Ahora, mientras está en mantenimiento, ¿qué otro aparato o qué otro artefacto va a sufrir esa necesidad? Todo eso lo tienes que prever. Ahora, ¿qué pasa si tú no programaste ese gasto de mantenimiento? Entonces, ¿dónde vas a sacar el dinero para poder programarlo, no? Es importante que los bienes y las obras tienen que tener un presupuesto de mantenimiento para garantizar su operatividad, para garantizar su durabilidad en los años, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una laptop que no recibe mantenimiento posiblemente dure solamente 3, 4 años, ¿verdad? Pero una laptop con mantenimiento, con repotenciamiento puede durar 5, 6, 7 años. Entonces, cuando nosotros aplicamos correctamente el mantenimiento, podemos garantizar la vida útil de los equipos. Y con eso, estamos cuidando el presupuesto público, ¿no? Porque realmente le estamos dando la mayor optimización posible. Ahora, ¿qué pasa, estimados? Si yo tengo, vamos a pensar que yo estoy trabajando, este, no lo sé, a ver, voy a pensar. Ah, ya, en una comisaría. ¿Ustedes han visto en las comisarías cómo hay escritorios antiquísimos? Estos escritorios de metal que mi abuelo usaba hace como 30 años, estas sillas antiquísimas. Hay mobiliario bien antiguo que a veces ya está todo oxidado, está todo inservible, pero que como la policía, pues, no tiene recursos, pues, tiene que utilizar. Pero, bueno, vamos a pensar que en la comisaría, no lo sé, en la comisaría de la Victoria van a, este, comprar 20 escritorios, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se deshacen de los escritorios antiguos? ¿Los guardan y lo regalan? ¿Se lo llevan a su casa? ¿Qué piensan? ¿Cómo se da de baja a un bien público? ¿Cómo piensan ustedes que se da de baja a un bien público? ¿Cómo se da de baja a un bien público? ¿Qué piensan ustedes que se da de baja a un bien público? ¿Qué piensan ustedes que se dan mañana de la vaccination? Vamos a leer los comentarios. Dice, regresa en el almacén, se hace una orden de servicio, lo almacena, ¿correcto? Pero después de todo eso, para yo disponer el tratamiento final de esos bienes, ¿no? Por ejemplo, una camioneta, una camioneta que tiene 10 años, que ya cumplió su vida útil, ¿verdad? Que ya no va a servir para más porque va a venir una nueva, entonces hay todo un procedimiento para yo poder darle de baja. Si yo no lo hice correctamente, la responsabilidad va a venir para mí, para mí, para el funcionario que autorizó disponer de esos bienes sin el debido procedimiento. Ahora, recuerden que en las entidades públicas, cada cierto periodo de tiempo se hacen inventarios, se hacen inventarios, ¿verdad? Entonces, cada bien público tiene un código. ¿Qué pasa si llega, hacen el inventario y no encuentran o se dan cuenta que está faltando tal cosa con tal código, ¿verdad? Entonces, tienes que responder por ese bien. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo movió? ¿Con autorización de quién? ¿No? Entonces, tiene un procedimiento particular o un procedimiento específico, si queremos llamarlo así. Ok. Ahora, cuando nosotros vamos a evaluar o a considerar cuál es la manera en cómo vamos a adquirir los bienes y los servicios y las obras, tenemos siempre que revisar la ley de contrataciones del Estado, ¿no? La ley de contrataciones del Estado. Bueno, acá estamos haciendo referencia al plan anual de contrataciones, ¿no? Que, bueno, es un documento a través de la cual podemos o se programa, se evalúa las necesidades que una institución requiere, ¿verdad? Anualmente, ¿no? La multianual es el cuadro anual, pero la anual es un plan anual de contrataciones. Ahora, vamos a revisar brevemente y con esto terminamos la clase de hoy día. ¿Cuáles son los métodos de contratación para yo poder adquirir bienes, servicios y obras? Obviamente no están todos, ¿no? Pero están los más conocidos, los más utilizados, ¿no? Estos son los siguientes, ¿no? La licitación pública, licitación pública, que es un método de contratación solamente para bienes y obras, no para servicios, solamente para bienes y para obras. Bienes, por ejemplo, comprar una computadora, un televisor, ¿verdad? Servicios, por ejemplo, es diferente cuando vas a el servicio de asistencia profesional para elaborar un expediente técnico. Ese es un servicio, un bien, es un bien, es un algo tangible, ¿verdad? Algo tangible. Entonces, a través de la licitación pública, la administración puede obtener los mejores recursos. Ahora, estos métodos de contratación, si queremos revisarlos con mayor detalle, están organizados por montos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, vamos a adquirir un bien de 10.000 soles, no es lo mismo que adquirir un bien de 400.000 soles, ¿no? Dependiendo el costo de esos bienes, es que se aplican diferentes métodos de contratación. Tenemos que revisarlos con mayor detalle, pero considerar que siempre se desagrega o siempre se organiza por valor. Mientras hay procedimientos que están destinados para bienes de menor cuantía y para bienes más caros, hay otros procedimientos más rigurosos, un poquito más largos, con mayores candados, porque estamos hablando de más dinero público, ¿verdad? El concurso público es un método de contratación ya no para bienes, tampoco para obras, sino para servicios. La licitación es para bienes y para obras, y para servicios es el concurso público. Existe otro método de contratación que es la adjudicación simplificada, solamente para bienes y servicios. Entonces, esta adjudicación simplificada se va a aplicar dependiendo del monto de ese bien o de ese servicio, ¿correcto? Si corresponde, si está dentro del rango, entonces podemos aplicar la adjudicación simplificada. Tenemos otro método de contratación que es el que ustedes están viendo en pantalla, que es la selección de consultores individuales. Es una modalidad o un método que se utiliza para contratar a profesionales que brinden consultoría, pero que no necesitan de un equipo adicional. O sea, por ejemplo, si yo voy a contratar a un ingeniero o el servicio de un ingeniero, pero solamente necesito al ingeniero, porque a veces el ingeniero va con su asistente, con su topógrafo, con su especialista de calidad, va con un equipo de trabajo. Si nosotros requerimos un servicio que solamente implica la contratación de un solo profesional, podemos optar por, y también que esté dentro de un rango de precio, por la selección de consultores individuales. Ahora, este otro método de contratación, que es la comparación de precios, aplica para bienes y servicios de disponibilidad inmediata. O sea, la comparación de precios es un método bien ágil, pero siempre y cuando el bien y servicio que nosotros queramos sea rápido. Por ejemplo, un celular, ¿no? Por ejemplo, algo que no tenga que fabricarse, que ya existe en el mercado. Algo que ya tú vas a adquirir un televisor y tú no vas a mandar a hacer el televisor, ¿verdad? Existen diversos modelos, características, pero tú escoges dentro de lo que ya hay, ¿no? Entonces, de repente, tal empresa tiene ya en su almacén la disponibilidad y que te lo puede brindar de forma inmediata, se utiliza este método de comparación de, o este método de contratación, perdón, de comparación de precios, ¿no? Y, bueno, existe otro que es la Zumbasta Inversa Electrónica para contratar bienes y servicios que cuenten con una ficha técnica y, bueno, también que esté dentro de un monto establecido. Entonces, lo que vamos a hacer por la clase de hoy en día, alumnos, es que la evaluación la vamos a dejar para los primeros minutos de la clase del día viernes, si eso es lo que vamos a hacer, para que podamos tener el tiempo necesario. Y, bueno, si nadie tiene alguna pregunta o consulta, ¿alguien tiene alguna pregunta o consulta de la clase que hemos visto hoy? Me lo pueden hacer saber o, en todo caso, ya los podríamos despedir para reencontrarnos el día viernes. Aunque creo que voy a llamar a la evaluación también, pero, bueno. Si nadie tiene alguna duda o consulta, ha sido un placer compartir con ustedes hoy día. Espero que hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy y que haya sido satisfactorio para todos. Y conmigo será hasta el día viernes. Muchas gracias y buenas noches. A ustedes, Micaela, gracias. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, ahora vamos a iniciar con la dinámica que estábamos diciendo de los CAHOOLS. Ya, para hacer, a ver, un pequeño repaso y para ver quiénes son los ganadores y si se pueden ganar un punto más sobre su promedio en el examen. Ya, para mirar eso, para ver. Ahorita les voy a pasar lo que es ILIN para que ustedes puedan ir ingresando. Ya, ya, un ratito, ya les voy a ir mandando. Voy transmitiendo lo que es la pantalla para que ustedes puedan ir revisándolo. A ver, un momento, por favor, un momentito, por favor. Ya está, ahora sí está. Ya está, chicos. Me avisan si se puede visualizar. Me confirman, por favor, si se puede visualizar. Sí, ya. Ok, muchas gracias. Les voy a mandar lo que es el... Para poder ingresar al juego, les voy a mandar y ya. Ahora sí, comentenme, chicos, si van a querer lo que es... ¿Cómo vamos a hacer con la dinámica? Les vamos a dar a todos los participantes porque son... Si no me equivoco, somos 14, creo. Somos 14 participantes. A los 14 participantes les damos un punto más adicional sobre su promedio en el examen que van a dar. O solamente les damos a los tres ganadores, al que queden primer, segundo y tercer puesto, un punto adicional sobre su promedio. Para que puedan ya, si no, ustedes puedan tener su certificado ITEP. Ustedes me van confirmando, si quieren, ¿no? Un punto más adicional. O si no, ¿no? Para todos, a todos. Ya. Y entonces les regalamos dos puntos a los ganadores. A los que estén primero, segundo y tercer puesto. Solamente a los que entren ahorita al cajuta. Ya. Ya, entonces, Exxon, Cindy, Bella. Ya, a ver. Están conectando, chicos. Para poder, este... Ya, ok. Entonces, a todos les vamos a dar un punto adicional en su... Eh... En su examen final. En el promedio, si sacan 13, ya más ese punto ya tienen 14. Entonces, ya están aprobados. ¿Ok? Igual, no se van a olvidar, más ratito ahorita les voy a enseñar lo que es este... Este... Para que ustedes puedan ver... Eh... De sus apuntes digitales también, para que ustedes presenten. Y de esa manera también puedan visualizar, ¿no? Un punto más para que puedan ganarse. ¿Ya? Entonces, se van uniendo. Yo los voy esperando, no se preocupen. Entonces, a todos los que entren al juego van a tener un punto adicional, ¿ya? Sobre su promedio en el examen final. Ya, prácticamente del curso. ¿Ya? Y a los ganadores, a los tres... Al primer, al segundo y al tercer puesto, le vamos a dar dos puntos, ¿ya? Dos puntos sobre su promedio. ¿Ya? Igual, los que ganen, ya, me van pasando, me pasan sus nombres completos a mi... A mi WhatsApp personal. Igual también, de los que están participando, yo también voy a tomar un screen. Y, este, me van pasando también sus datos y sus nombres completos. ¿Ya? Para...